Cuba Información Vamos a empezar a hablar Bueno, hemos recibido o estamos estamos leyendo en la prensa y por los medios de comunicación nos llegan diferentes mensajes y llamados que está recibiendo el presidente Obama es algo que nos ha llamado mucho la atención y parece que se está moviendo algo en los Estados Unidos hay un interés marcado por varias organizaciones interesadas en que el presidente norteamericano abra la puerta a un nuevo tipo de relaciones con Cuba que las relaciones de Estados Unidos-Cuba pues cambien de una vez por todas y bueno, tenemos aquí un artículo donde líderes religiosos y empresariales de Estados Unidos pues levantan su voz y hacen su llamado a Obama a que esto se produzca así que vamos a comentar hay una carta dirigida al presidente Obama como dices de 16 líderes religiosos de Estados Unidos líderes de iglesias cristianas evangélicas moraba el Consejo Nacional de Iglesias de Estados Unidos iglesias presbiterianas y otras congregaciones que le piden a Obama no solamente que varíe su política agresiva o la política tradicionalmente agresiva de Estados Unidos hacia Cuba sino incluso que habla claramente de un canje de Alan Gross del preso estadounidense en Cuba por los tres antiterroristas cubanos que llevan más de 15 años presos en Estados Unidos incluso en la propia carta critican abiertamente la política de injerencia de Estados Unidos a través de los programas como el zunzuneo es decir la creación de redes sociales por teléfonos móviles para intentar crear revueltas en Cuba lo critican abiertamente incluso incluso menciona las propias relaciones que tienen estas iglesias de Estados Unidos con las iglesias cubanas que dice nuestros hermanos de fe en Cuba constantemente nos dicen que el compromiso positivo con el gobierno cubano es mucho más útil para ellos y sus congregaciones que acciones encubiertas como todas las que hace Estados Unidos pero no solamente es la carta de los 16 líderes religiosos está también la asociación de productores de maíz de Illinois es decir un lobby empresarial que quiere comerciar con Cuba que quiere vender su maíz a Cuba por supuesto que al calor de todas las expectativas que genera la ley de inversión extranjera en Cuba indudablemente y mencionar también en estos últimos días la visita del presidente de Uruguay José Mujica que directamente le ha pedido a Obama la liberación de los tres de los tres héroes de los cinco de los conocidos como cinco héroes cubanos bueno pues todos estos son llamamientos que se les hace a Obama sobre todo desde Estados Unidos pero también desde otros líderes del mundo y esperemos que todo esto dé resultados porque realmente las encuestas dicen que la población de Estados Unidos está por un cambio en las relaciones con Cuba una normalización los empresarios estadounidenses quieren invertir en la isla si incluso hay otros políticos y también intelectuales que algunos incluso hasta por su propia cuenta están viajando a Cuba y están regresando a los Estados Unidos con una visión positiva de la isla y también interesados en mover a nivel de política norteamericana pues este tipo de cambio en las relaciones entre ambos países así que bueno finalmente ahora sí que José Mujica decía Estados Unidos está maduro para un cambio en las relaciones con Cuba hay que ver que el candidato a gobernador por Florida por el partido demócrata ha dicho que estaría a favor de levantar el embargo como ellos dicen o sea que esto es algo realmente histórico no sé si gana las elecciones este señor en la Florida si nos encontramos a las puertas de un cambio verdaderamente histórico te refiere a Charlie Christie que incluso piensa viajar a Cuba próximamente en los próximos meses muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía con nosotros nuestra gratitud siempre por estar ahí y yo dentro de todo esto que estamos comentando destaco la presencia del presidente de la República Oriental del Uruguay José Pepe Mujica en la Casa Blanca frente a frente con Barack Obama y si el premio Nobel de la Paz hasta ahora tenía los oídos y las entendederas tapiadas o con poca luminosidad para escuchar los la enorme el enorme movimiento de solidaridad las campañas que se han hecho en todo el mundo y también dentro de los Estados Unidos por la liberación de los cinco héroes cubanos y particularmente ahora los tres compañeros que están secuestrados en cárcel de los Estados Unidos si no he escuchado estos reclamos que por diversos foros vías colectivos se han manifestado intensamente en todos estos años hay un movimiento internacional por la liberación de los cinco han hecho manifestaciones incluso frente a la propia Casa Blanca pues bueno hay un presidente un líder latinoamericano que cara a cara se lo ha dicho es decir que no ha podido Obama por muy sordo que esté ante el reclamo de la Unión Pública Internacional no ha podido dejar de escuchar frente a frente y a través de un destacado líder latinoamericano ese reclamo que es sencillamente hacer justicia hacer justicia a una aberración jurídica a uno de los escándalos más que debe manchar toda la historia judicial de los Estados Unidos como es el injusto encarcelamiento de cinco patriotas héroes cubanos héroes del pueblo que solamente lo que han hecho es exponer su vida arriesgar su vida para desacticular desactivar planes terroristas contra Cuba o sea luchadores antiterroristas y precisamente encarcelados secuestrados en el país que dijo o dijo un nefasto presidente que estaba lanzado a luchar contra el terrorismo por otra parte efectivamente ya se van incrementando las voces de personalidad de los Estados Unidos para que el presidente Barack Obama y puede hacerlo en esta administración y atendiendo también a lo que él mismo expresó Barack Obama expresó en 2010 o 2011 que había que revisar la política hacia Cuba es decir que tiene que haber un cambio en esta política demencial que incluso viola no solo las leyes internacionales las leyes de refrendadas en Naciones Unidas sino las leyes de los propios Estados Unidos en esa demencial y esa ensoñación de ahogar la economía cubana de promover a través de ello un cambio en el sistema político económico y social que nos hemos dado se ha dado al pueblo cubano y que ha sido también un periodo histórico de libertad de dignidad y de soberanía al cual los cubanos no renunciaremos jamás entonces aquí hay una cuestión que en este comunicado y cito textualmente donde habla lo que tú estabas comentando José o sea este lobby empresarial de Illinois que habla que Cuba representa una excelente oportunidad para los productos alimentarios y de consumo de Illinois porque el país está localizado bien cerca de los puertos comerciales del sur de Estados Unidos y el presidente de esta asociación Gary Hudson dice que Illinois se ubica como el sexto estado del país que más oportunidades de negocios pierde por las restricciones financieras y de viajes es decir que ya se están levantando voces voces importantes que están pidiendo un cambio de política porque es una política que hasta ahora lo que ha hecho es reforzar no solo el patriotismo de Cuba y del pueblo cubano sino el antiamericanismo el antiimperialismo y desde luego que Estados Unidos se ha quedado aislado en el concierto de naciones en el mundo y eso lo vemos en las votaciones en la asamblea general de naciones unidas donde ya prácticamente Estados Unidos el único aliado en esta política criminal que tiene es Israel y dos o tres islitas que son podemos decir protectorados de los propios Estados Unidos y ante la abrumadora mayoría de países que exigen el desmantelamiento de esa política yo creo que esta administración de Barack Obama no puede mantener por más tiempo semejante despropósito en cuanto a derecho incluso en cuanto a violación flagrante de los derechos humanos de los derechos humanos de un pueblo